Hola amigos de NEDE, mi nombre es Berenice Hernández, técnico de Exotic Neons. En esta ocasión les voy a presentar un diseño sencillo, totalmente de salón, espero les guste. Una vez preparada nuestra uña natural, colocamos forma para escultura. Hacemos una base delgada con nuestro filico make up color nude, formando una almendra. Con una perla más pequeña aplicamos acrílico nude en área de cutícula y lo barremos hacia el acrílico anterior. Muy delgadito. Una vez seco nuestro acrílico retiramos forma para escultura y limamos nuestra uña. Limamos laterales con lima filo 100-100, punta y superficie. Márea de cutícula. Quitamos raspones con nuestra lima esponja. Una vez limada y pulida la uña, vamos a aplicar acrílico pink de la colección Neon Metallic. Una capa muy delgada, nada más como estar esmaltando. Con el mismo acrílico color pink vamos a realizar rosas en tercera dimensión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iremos formando medias rosas hasta completar toda la uña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!